Santo es, santo, el santo de Israel, grandes cosas ha hecho, hoy yo lo puedo creer, porque en su santa presencia se regocija mi ser, hombre gloria le damos y la alabanza es a él. Que vives el Señor, y dice así, cántala conmigo. Otro levanta su pala, la gloria, así como. Santo es, santo, su nombre santo es. Señor, santo, el santo de Israel, santo, su nombre santo es. Santo es, santo, el santo de Israel, grandes cosas ha hecho, hoy yo lo puedo creer, porque en su santa presencia se regocija mi ser. Con la gloria le damos, con la gloria le damos, la alabanza es a él, y la alabanza es a él, y mi santo de Israel, y mi santo de Israel, y mi santo es Cristo. Santo es, santo, el santo de Israel, grande cosas ha hecho, hoy yo lo puedo creer, hoy yo lo puedo creer. Porque en su santa presencia Se regocina mi ser Un rey gloria le damos Un rey gloria le damos Y la alabanzas a él Dignizando el Cristo Dignizando el Cristo Toda la gloria es de él Díganlo conmigo Santo Su nombre es Santo De ese Señor Santo El Santo de Israel Apocalipsis 19 y 24 La palabra de Dios Enseñó en el alma De los 24 ancianos Y los 4 servidientes Encontraron en tierra y adoraron al Señor Y ellos Levantaron sus manos Y por eternidad solamente dice Su nombre es Santo De ese Señor Santo El Santo de Israel ¿Qué dice el Señor? Santo Su nombre es Santo De ese Señor Santo Santo El Santo de Israel Santo Su nombre es Santo De ese Señor Gracias, Padre El Santo El Santo El Santo de Israel El Santo de Israel ¿Cómo dice Marisol? Santo Su nombre es Santo Su nombre es Santo Gracias, Padre Santo El Santo de Israel Sí, Señor Sí, Señor Santo Díganle Señor Tú eres Santo Su nombre es Santo Te adoramos, Señor Jesús Santo El Santo de Israel Y en contra de esa palabra Más alto Gracias, Señor Y agradece toda la vida Y toda la obra Guau